Como lo plantee en el video y como lo decimos, el plan para Bahía Blanca es bastante concreto y es simple. Que esta vez las inversiones que llegan estén pensadas en clave de desarrollo de toda nuestra comunidad, en mejorarle la calidad de vida a la gente. Vamos a transformar esas inversiones en empleo, en acompañamiento a nuestras pymes. Vamos a formar más de 15.000 técnicos y oficios calificados para terminar con el desempleo en Bahía Blanca. A través de ese desarrollo, de ese movimiento económico que vamos a generar, vamos a generar la infraestructura que nos falta. El desarrollo, el movimiento económico tiene que generar infraestructura para mejorarnos la vida. En esa línea, con un plan maestro de asfalto, vamos a faltar como nunca antes. Con fuentes de financiamiento mixto, conformando con consorcios vecinales, vamos a trabajar en solucionar la problemática del agua en Bahía Blanca con fuerte alternativa, generando también, terminando definitivamente con una intervención del Estado municipal, con esas pérdidas que tanto nos aquejan en muchos barrios de la ciudad. Viva donde viva, vamos a mejorar la calidad de vida. Vamos a vivir la ciudad en 24 micro ciudades, en el cual trabajemos en equipamiento, mejora de espacios verdes, trabajar en las troncales, mejorar el tránsito. Es muy importante también que en cada rincón de la ciudad podamos mejorar el sistema de salud, un sistema de atención primaria que funciona adecuadamente, en el cual fluya y vayamos con la salud hacia los vecinos. Que la cultura y el deporte estén en cada rincón de Bahía Blanca. Que vivamos también en una ciudad más segura, en una ciudad en la cual podamos poner más policías y más móviles en la calle, incorporando tecnología y logrando ese gran valor que todos los vayenses sin lugar a dudas buscamos. Un municipio que esté más cerca. Un municipio que a través de la tecnología nos permita que nos mejore la vida, que nos facilite la vida en la diaria. Por eso pensamos en una super app donde vos desde tu teléfono puedas hacer muchas cosas. Seguir el colectivo, como decías en la actualidad, pero también puedas pedir un taxi, puedas hacer tus trámites, puedas realizar gran cantidad de cosas, como por ejemplo pedir un turno en una sala médica. Vamos a terminar con esta situación que muchas veces nuestros vecinos tienen que ir a las 5 de la mañana a pedir un turno en una sala médica. Lo mismo con los turnos en el hospital municipal, con habilitaciones comerciales y con cada trámite que tenés que hacer, que lo puedas hacer desde tu casa. Queremos vivir en una ciudad en la cual recuperemos definitivamente el orgullo. Volver a recuperar esa visión de grandeza que Bahía Blanca sin lugar a dudas merece. Es una ciudad que proteja a sus niños, que proteja a sus mayores, una ciudad que refleje lo mejor que tenemos. Yo no tengo dudas que estamos en el momento y en el lugar adecuado. Está bastante claro hoy que tenemos la propuesta, que tenemos el equipo, que tenemos el liderazgo y que tenemos todo para trabajar sin duda para construir esa Bahía Blanca grande y pujante que todos nos merecemos. Siento una enorme satisfacción acompañar a Federico. Ustedes me conocen y saben lo que significa para mí la ciudad. Y lo que significa para mí la ciudad también tiene que ver con entender el honor de lo que significa ser intendente. En general para cualquier dirigente político. Obviamente para los que somos bahienses y que amamos a nuestra ciudad, ser intendente de Bahía Blanca es un enorme honor. Pero, además del honor, es una enorme responsabilidad. Bahía Blanca necesita de quien acceda a conducir el destino de nuestra ciudad por los próximos cuatro años de una enorme responsabilidad. Una responsabilidad que no tiene solo un punto de partida hoy en una campaña electoral. Es una responsabilidad que uno tiene que haber mostrado hasta acá y a partir de acá. Por eso, cuando Federico mostró las más de 200 propuestas, no es un enunciado descriptivo de ideas sueltas, sino que es el punto que termina con un proceso de años. Un proceso de años donde él no solamente conoció en forma personal cada uno de los rincones de la ciudad para conocer la realidad de los bahienses, de los y las bahienses, sino que, como consecuencia de ese conocimiento profundo y personal, se reunió con quien tenía que reunirse. Con los actores que son protagonistas de cada una de las problemáticas que tiene la ciudad, que él mismo percibió de cuerpo presente las necesidades de la ciudad. Por lo tanto, estas 200 propuestas es el resultado de todo ese proceso. Es el resultado de la responsabilidad que ha mostrado hasta aquí para ser candidato a intendente. Es la responsabilidad de asumir que ser intendente de la ciudad de Bahía Blanca no es solamente una expresión de deseo o una cuestión que tiene que ver con un anhelo personal, sino es de ser consecuente con la responsabilidad que eso significa. Y no solamente que estas propuestas es el resultado de un proceso que viene caminando hace muchos años Federico y me consta, sino que lo hace con una enorme responsabilidad ciudadana, porque lo pone en forma pública, amplia, a consideración de todos los vallenses, para que los vallenses puedan ver qué es lo que seguramente va a ser, en el caso, no tengo ninguna duda de ser el próximo intendente de la ciudad, con una cuota de generosidad, lo pone en consideración para seguir enriqueciéndolo. Él viene anunciando que estas son las propuestas medulares, centrales, producto de su experiencia personal y de haberse rodeado de equipos profesionales que le dieron los elementos necesarios para propuestas concretas para esa realidad. Sino que entiende que durante también lo que va a ser su gestión se va a seguir enriqueciendo de los sectores involucrados en cada una de las políticas. Yo decía, ser intendente de Bahía Blanca es un honor, pero ese honor necesita responsabilidad. Federico ha demostrado la capacidad y la responsabilidad del puesto al que se postula. proponer no es solo enunciar, eso lo pueden hacer muchos. Proponer es que esas propuestas estén internalizadas en quien lo hace. Yo les puedo asegurar que Federico tiene internalizado como nadie. ¿Qué es lo que necesita Bahía Blanca para la etapa que sigue? Y no tengo ninguna duda, en la medida de que los vallenses puedan cotejar las propuestas que Federico está exponiendo a todos los vallenses, vamos a estar trabajando y concretando a lo que yo personalmente me siento muy orgulloso de acompañar, que es este camino de Federico hacia la intendencia de nuestra querida ciudad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.